A continuación, de un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. De un solo presenta, la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante, bienvenido, dale like y suscríbete. Iniciamos, de un solo noticias. De un solo noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. De un solo presenta, la recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos. Buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que me estén escuchando, viendo en cualquier parte del mundo. Es un gusto verdaderamente poderle acompañar a través de esta plataforma, tener ya 30 minutos de información para todos ustedes. Así que, buenos días, un abrazo gigante, lleno de pupusas, como siempre lo decimos en este canal, con el mayor de los respetos, el mayor de la admiración para usted que se encuentra en diferentes partes del mundo y que aún así se conecta con su tierra, con su país, con ese lugar donde dejó el ombliguito, como decimos, el salvador. Señoras y señores, un gusto poderles acompañar. Mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM, en redes sociales, y voy a estar encargado de llevarle con un recorrido de las noticias de lo que está pasando en nuestro país. Vamos por etapas. Número uno, bueno, la situación esta de la enfermedad que usted ya conoce sigue afectando a El Salvador. No ha sido la excepción. Tenemos ya confirmada la segunda ola, según las autoridades del Ministerio de Salud también. Entre otras noticias, los diputados siguen sin apoyar al Ministerio de Vivienda y podrían hacer, oígamelo bien, que el Ministerio de Vivienda, a cargo de Michel Sol, pierda importantes recursos para la construcción de casas de gente, digamos, de escasos recursos y de gente en vulnerabilidad cuando llueve. O sea, se podría perder el dinero, gracias a los señores mantenidos del Estado. También, entre otras noticias, le cuento que el FMLN ha castigado a un diputado, no a un diputado, sino a un alcalde, ha castigado a un alcalde por apoyar al presidente de la República. Imagínese, al punto al que llegan. El alcalde dijo, no, de verdad que el presidente está haciendo bien todo, y entonces estos señores dijeron, castigado, así, literalmente, y ya no podrá participar más en política por esta acción de apoyar al presidente Nayib Bukele. También, CEPA está sosteniendo reuniones para ver cómo se va a avanzar con los puertos, cómo va a modernizarse la infraestructura que ellos manejan. Buenas noticias, señoras y señores. Para todos ustedes, también la alcaldesa de Chalchuapa, donde está la segunda ola en estos momentos del coronavirus en nuestro país, afirma no saber nada ni conocer qué era lo que estaba pasando en su pueblo, en su municipio. Increíble, estimados amigos. Vamos a las noticias, bienvenidos. Le cuento, le cuento como primera noticia, le cuento que El Salvador, El Salvador tiene más de 95 casos, 295 casos más del coronavirus, y 224 nuevos recuperados en las últimas 24 horas. Mis estimados amigos, el presidente de la República, Nayib Bukele, confirmó el día de ayer, miércoles, que se finalizó con 295 nuevos casos del coronavirus y 224 pacientes que lograron vencer la mortal enfermedad. La estadística marca un nuevo repunte de casos confirmados. Ya estamos en la segunda ola. Este es un repunte que el Ministerio de Salud temía desde hace bastante tiempo. Ya lo podemos observar en nuestro país, ha llegado, señoras y señores, el momento de prepararnos, ha llegado el momento también de retomar las medidas. Muchos negocios, muchas personas relajaron las medidas de bioseguridad, se quitaban la mascarilla, ya se empieza a ver gente en la calle sin mascarilla, incluso cuando estamos en plena pandemia, llamémoslo en el mundo, no se ha terminado esto, pero en nuestro país pareciera que al pueblo, esto va a ser culpa del pueblo, se le olvidó que estábamos ante una mortal enfermedad. Hasta la fecha se registran un total de 31,061 casos confirmados, de los cuales 3,842 están activos hasta esta fecha y el número de personas que han perdido la batalla asciende a los 908. Estimados amigos, son cifras bastante alarmantes, pero lo que es más alarmante es la segunda ola que ya está comenzando en nuestro país. Eso sí, nos deja bastante preocupados. La segunda ola podría ser algo bastante, bastante preocupante. Amigos, vamos a partir de este momento a la sección de los mantenidos del Estado, porque tenemos que hablar de ellos, no sin antes invitarles a que ustedes se puedan suscribir a esta emisión, a que nos ayuden a seguir llegando a la segunda meta. ¿Cuál es la segunda meta para antes de finalizar este mes? 65 mil suscriptores. Nos hacen falta 5 mil. No sé si lo vayamos a poder hacer, pero con ustedes estoy seguro que sí, dándoles suscribirse, apoyando a estas emisiones a través del Super Chat, apoyando a través de diferentes maneras, de verdad, gracias de todo corazón por esa ayuda que ustedes nos brindan a los youtubers salvadoreños. Un fuerte abrazo lleno de muchas pupusas para todos ustedes. Mis amigos, vamos a nuestra sección, los mantenidos del Estado. Vamos a esta sección. Decir y acusar. La diputada Cristina Cornejo incluso acusó al gobierno, dijo que era un nuevo caso de corrupción del gobierno. Y yo dije, bueno, voy a responder porque eres tú. Y de repente el diputado Rodolfo Parker, en la comisión especial, dice, vamos a pedirle información al FBI. ¿Qué se cree? ¿De verdad él piensa que él le va a ordenar al FBI? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? Vemos a nuestro país de la tiranía. Muchos afuera al encontrarme me preguntan, con un tono angustiado y una mirada disgusta. Oye, ¿por qué política en tu letra? Yo le sonrío y miro compartiendo mi respuesta. Puede que el mundo ante la fama de sus vueltas, y que las multitudes salgan corriendo a sus puertas. Pero lo mío es una misión encubierta, hablándole ese 3% tal vez se despierta. La mayoría sigue expresándose en sus cuentas. El internet y un pueblo molesto te ha puesto roles. Parece a los vejestorios que con torcidas jetas siguen pensando que todos nosotros somos troles. Les parece poco una interpelación a uno de los actuales pilares de la nación. Por favor, a otro perro con ese hueso. Hablemos de los que en verdad merecen estar presos. ¿Qué pasó? Ya llegó la verdadera comisión del pueblo contra diputados. Mantenidos y arrastrados, desquiciados. Eres el más buscado. ¿Qué pasó? Ya llegó la verdadera comisión del pueblo contra diputados. Mantenidos y arrastrados, desquiciados. El pueblo está cansado. La venganza será fría. Tengo una pregunta. Devuélvan lo robado. Dime, ¿aceptarías? El cuero parlamentario se protege entre ellos con firma y con sellos. Eres en un calvario. Dime por qué insistes regresar al poder. Dime por qué quiere volver a correr. Obvio que el huesito no quiere perder. Semejante desquiciado nos quiere morder. Usted no quiere al pueblo, ¿verdad? Solo lo que busca es dinero, ¿verdad? Mucha pena ajena nos miran en el mundo. Are MLM es un partido moribundo. Sus días están contados corriendo el país. Quizás seremos trones, pero conduits. Ya vienen las campañas, pero el pueblo trae corvo. Cuidado, diputado. Será que un brazo le hace estorbo. ¿Qué pasó? Ya llegó la verdadera comisión del pueblo contra diputados. Mantenidos y arrastrados, desquiciados. Eres el más buscado. Sí. Gracias, merece a mí. ¿Qué pasó? Ya llegó la verdadera comisión del pueblo contra diputados. Mantenidos y arrastrados, desquiciados. El pueblo está cansado. Sí. La verdadera comisión del pueblo contra diputados. Estimados amigos, los verdaderos que mandan en este país el pueblo salvadoreño. Pero le cuento que estos señores miserables de la Asamblea Legislativa están negando la aprobación de fondos para construir viviendas a familias afectadas por lluvias. Los diputados de Arena y del FMLN continúan negándose a la asignación de 23 millones de euros provenientes de un préstamo suscrito con la República Federal de Alemania requerido para la ejecución de proyectos habitacionales en favor de las familias afectadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal. Aquellas tormentas que pasaron arrasando en nuestro país. Se recuerda que la situación se puso sumamente complicada. Incluso viviendas que estaban a la orilla de los ríos fueron llevadas por la corriente. Una de esas fue la Comunidad Nuevo Israel también, que sufrió grandemente. Pues bueno, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, hizo un nuevo llamado a la Asamblea Legislativa sobre la urgencia de la aprobación de los fondos requeridos para los proyectos habitacionales o para que puedan seguir los proyectos que ya están en construcción dirigidos a las familias pues que perdieron sus viviendas en las tormentas tropicales. Los diputados también están deteniendo un donativo proveniente de un convenio suscrito con la Unión Europea y con el gran Ducato de Luxemburgo destinado a la construcción y mejoramiento de viviendas. O sea, imagínese usted todo lo que nos pueden hacer perder estos señores diputados. Más de 3, 4, 5, 6, 10, 20 proyectos habitacionales para el pueblo salvadoreño que podrían quedar literalmente varados, podrían quedar ni siquiera en haber comenzado porque los diputados no aprueban el que el dinero pueda ingresar a nuestro país. O sea, no es que ellos vayan a poner dinero, no es que ellos vayan a tener que de su bolsa sacar dinero. No, este dinero viene de la comunidad internacional. Lo único que tienen que hacer es ratificarlo, decir así es el dinero de vivienda. Ok, démosle el ok, aquí está, que ingrese el dinero. No lo quieren hacer, estimados amigos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué señores más nefastos esos los que tenemos nosotros en la Asamblea Legislativa! Increíble ver hasta dónde llegan estos sujetos tratando, tratando de, digamos, afectar al pueblo salvadoreño, porque no hay otra manera de decirlo. Amigos, si usted es la primera vez que viene por acá, le invito a que se pueda suscribir a estas emisiones. Es sumamente fácil, rápido y sencillo. Suscríbase a nuestro canal, apóyenos con su respectivo like. Un saludo gigante a todos los que están en el chat en vivo, en este estreno, en esta emisión de De Un Solo. Gracias también a los que siempre se suscriben a nuestro canal, a los que están también activando el botoncito de las notificaciones y siempre están pendientes de todo, todo, todo el contenido que nosotros estamos subiendo. Un fuerte abrazo gigante. Gracias por su apoyo. También gracias por sus oraciones para esta plataforma, para este servidor y para mi esposa Georgina. Un fuerte abrazo de verdad. Bueno, amigos, vamos a más noticias. Uno de los alcaldes del FMLN no se aguantó al ver tanta injusticia y se puso de lado el presidente de la República, Nayib Bukele. Esto le costó el cargo, estimados amigos, de eso hablamos. A continuación, De Un Solo Noticias, todos los detalles del acontecer nacional, porque el mundo y su plenitud sigue girando y la humanidad es parte de los sucesos. De Un Solo presenta La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo presentado en pocos minutos Las noticias de último instante Bienvenido, dale like y suscríbete Iniciamos De Un Solo Noticias A continuación, De Un Solo Noticias Todos los detalles del acontecer nacional Porque el mundo y su plenitud sigue girando Y la humanidad Ok, hablamos de este alcalde que va a salirle en estos momentos En pantalla a usted Le cuento que este es el alcalde del FMLN allá en Guadalupe Señoras y señores, el FMLN ha castigado al alcalde de Guadalupe Por haber apoyado al presidente de la República públicamente Oígamelo bien El FMLN destituyó al alcalde del municipio de Guadalupe En San Vicente, Roberto Carlos Renderos Luego de que este buscara proyectos en favor del municipio Como un puente Que a ellos habían estado solicitando por mucho tiempo Fondos que fueron quitados por la administración anterior Y reorientados a la extinta partida secreta Según lo señala el edil precisamente de ese pueblo Nosotros inclusive le pedimos a aquel entonces ministro de Obras Públicas Que nos ayudaran con un puente provisional Que por cierto estaba ahí en Guadalupe Y que no tenía dueño Nos pusieron muchas trabas Y al final no nos dieron ningún tipo de ayuda No nos dieron el puente provisional Que estábamos pidiendo para nuestro pueblo Y ahora pues nosotros por eso es Que estamos apoyando al presidente de la República Dice este alcalde del FMLN Estimados amigos Escuchemos Que fue lo que dijo el alcalde de Guadalupe Porque en esta plataforma Lo tenemos todo Estimados amigos Y tenemos las declaraciones también De el alcalde Escuchemos Es más A la administración municipal Le habían quedado asignados De la administración 2014 100 mil dólares Para la ejecución de este puente Nosotros inclusive En las administraciones anteriores Nosotros no tuvimos El apoyo que esperábamos Es más A la administración municipal Le habían quedado asignados De la administración 2014 100 mil dólares Para la ejecución de este puente Nosotros inclusive Le pedimos A aquel entonces Ministro de Obras Públicas Que nos ayudara Con un puente provisional Que por cierto Estaba ahí en Guadalupe Y que sabíamos Que no tenía dueño Nos pusieron muchas trabas Y al final No nos dieron ningún tipo de ayuda No nos dieron No nos dieron El puente provisional Lo que sí hicieron Fue quitarnos Los 100 mil dólares Pasaron a la Ex partida secreta De la presidencia Que gracias a Dios Y al presidente de la república Nayib Bukele Ya no existe Y ese dinero pues Solo Dios sabe Y ellos Donde va a parar Brindarle el apoyo En aquel momento A Nayib Pues significa Un castigo político Para mi persona Y que muchos Inclusive dijeran Que yo era un traidor Jamás voy a traicionar A mi pueblo Yo estoy aquí Por mi pueblo Primeramente Porque Dios así lo quiso Y para servirle A mi municipio Y en ese sentido Pues hubieron muchas Situaciones difíciles Y eso Me trajo Un castigo político Y con mi persona Yo ya no voy a poder Participar en las siguientes Elecciones municipales Pero eso es lo de menos Lo importante es el desarrollo Que tenemos ahora En nuestro territorio Y la visión O sea La mirada Que tiene nuestro presidente Sobre nosotros Yo me alegro Cada vez que él Habla de proyectos Menciona a nuestro pueblito Tan chiquitito Somos mil veces Más pequeños En territorio Y en población A nivel de país Y quizás Para los gobiernos Anteriores Por eso No le era muy importante Porque electoralmente Hablando No significamos mucho Pero para nuestro presidente Y sus ministros Nosotros sí hemos sido Dignificados Porque somos seres humanos Para mi persona Y que muchos Inclusive dijeran Que yo era un traidor Jamás voy a traicionar A mi pueblo Yo estoy aquí Por mi pueblo Primeramente Porque Dios así lo quiso Y para servirle A mi municipio Y en ese sentido Pues hubieron muchas Situaciones difíciles Y eso Me trajo un castigo Político a mi persona Yo ya no voy a poder Participar en las siguientes Elecciones municipales Pero eso es lo de menos Lo importante Es el desarrollo Que tenemos ahora En nuestro territorio Y la visión O sea La mirada Que tiene nuestro presidente Sobre nosotros Yo me alegro Cada vez que él Habla de proyectos Menciona a nuestro pueblito Tan chiquitito Somos mil veces Más pequeño en territorio Y en población A nivel de país Y quizás para los gobiernos Anteriores Por eso No era muy importante Porque electoralmente Hablando No significamos mucho Pero para nuestro presidente Y sus ministros Nosotros sí hemos sido Dignificados Porque somos seres humanos Ahí está Señoras y señores Las declaraciones De este alcalde De Guadalupe Allá Pues en la zona De San Vicente Entiendo yo Imagínese usted Cómo Cómo el FMLN Trató Incluso A sus propios Alcaldes Durante todos Estos años Él afirma Que tenía un dinero Y que se los quitaron Ese dinero Que iba para esa Para esa obra ¿Para qué? Para llevarlo A la partida secreta De Sánchez Serén Para llevarlo A la partida secreta De Mauricio Funes Para robarse El dinero Literalmente Estimados amigos Es increíble Increíble Ver hasta dónde Llega el nivel De corrupción De suciedad política Que hay en nuestro país Lo estamos viendo Todos lo estamos viendo Y de verdad Que ahora Que un alcalde Del FMLN Diga Señores ¿Qué podemos decir Ante el presidente Si él está haciendo El bien Por su pueblo? Si él está Ayudando A estos lugares Que son pequeñísimos Que no representan Nada políticamente Él lo dijo Ahí en sus declaraciones Puede que nuestro municipio Puede que nuestro pueblo No represente Nada electoralmente Porque somos pequeños En comparación A otros lugares Pero oígamelo bien El presidente De la república Se preocupa Por todos Los salvadoreños Se preocupa Por los chiquitos Por los mínimos Por los pequeños Por los grandes Se preocupa Por todos Amigos Y eso es algo Increíble Que hay que resaltar Qué bueno Que este alcalde Pues decidió Decidió hablar Qué bueno Que ha decidido También Pues tomar Un rumbo Y arreglar Todo lo malo Que seguramente En ese partido Político Han hecho Y que él diga Aceptamos A nuestro presidente Que él diga Nuestro presidente Amigos Eso le duele Al FMLN Porque el FMLN Es un nido De corrupción Lo llamaron Traidor Imagínese usted Por aceptar Las buenas obras Del presidente De la república Por aceptar Que el presidente Le llegara a ayudar Por eso Lo llamaron Traidor Los del FMLN Como si Como si solo Solo se tratara De servir Al partido Político Y no servir Al pueblo Es increíble Sin duda alguna Hasta donde llega El nivel De estos señores De ese partido Político Amigos Vamos a más noticias Les comento Para el salvador La infraestructura Que el presidente De la república Nayib Bukele Está buscando Para nuestro país Estimados amigos O sea CEPA Está buscando La manera En la cual Los proyectos Continúen Y en la cual Se pueda hacer De una manera Más estratégica El uso De todos Los recursos El uso También De que Las instituciones Las diferentes instituciones Puedan ponerse Siempre en acuerdo Sobre los temas En común Y de interés Para nuestro pueblo Excelentes noticias De parte De CEPA Quien ahora Tiene una función Bastante rescatable En nuestro país Amigos Vamos a más noticias Porque le cuento Que la alcaldesa De Chalchuapa O sea Donde está ahorita La segunda ola En nuestro país No sabía Lo que estaba pasando Ella no sabía Lo que pasaba En su municipio Vamos a ello A continuación De un solo noticias Todos los detalles Del acontecer nacional Porque el mundo Y su plenitud Sigue girando Y la humanidad Es parte De los sucesos De un solo presenta La recopilación De lo que ha transcurrido En el mundo Presentado en pocos minutos Las noticias De último instante Bienvenido Dale like Y suscríbete Iniciamos De un solo noticias Bueno, excelente Vamos a esta noticia Señoras y señores Importante en nuestro país También que ustedes La conozcan De que vamos a hablar De la alcaldesa De Chalchuapa Esto a usted Lo va a dejar Pues inmóvil Literalmente Porque esta señora Que usted tiene Ahí en pantalla Es la alcaldesa De Chalchuapa Donde en estos momentos El ministerio De salud Donde en estos momentos El presidente De la república Está trabajando De lleno Por reconstruir La salud De ese municipio Pero resulta Que esta señora Pues asegura Desconocer El incremento De los casos Del COVID-19 La alcaldesa Del municipio De Chalchuapa Por el partido Arena Arenera Tenía que ser Vilma De Barrera Aseguró Que desconoce Las razones Del incremento De los casos Del COVID-19 En ese municipio Afirmando Que como comuna Han mantenido Las visitas De casa por casa Pero que nunca Reportaron Los sospechosos Porque ni siquiera Los notaron Ni siquiera Los vieron Entonces Es una mentira Total Que hicieron Las visitas De casa por casa Porque si hubieran Hecho visitas De casa por casa Como ella dice Pues hubieran Identificado Obviamente A las personas Que tienen La enfermedad Ya ahorita Actualmente El Ministerio De Salud Ya tiene bien Identificado Quienes son Las personas Que están enfermas Esto En alrededor De dos días De trabajo intenso Eso sí Pero Imagínese usted Que esta señora Ni siquiera sabía Que habían Personas enfermas En su municipio O en su pueblo Me sorprende Que de un momento A otro Los casos De COVID-19 Incrementaron En mi municipio Como alcaldía Hemos mantenido La visita Casa por casa Y no reportamos Casos sospechosos Algunos Aseguró Barrera En su cuenta De Twitter O mejor dicho A través de las redes sociales Los diputados De la asamblea Legislativa Aún así Han insistido Precisamente Que los alcaldes Que los alcaldes De arena O del FMLN Hubieran manejado Mejor La situación De la enfermedad O sea Los diputados Dicen que los alcaldes Son los que deben De manejar la salud Porque ellos Hubieran manejado Excelentemente Todo Y ahí está Alcaldes Que tienen La segunda ola Ya En nuestro país Y ni siquiera Saben Y ni siquiera Se dan cuenta De lo que está sucediendo En sus propios Municipios Es increíble Estimados amigos Alcaldes Descuidados También También Excelente También Mantenidos Del estado Son alcaldes Que solamente Están Vegetando En sus Alcaldías Que no ayudan Ni colaboran En lo absoluto Para el pueblo Salvadoreño La gente Vive en esos lugares Crea sus casitas Allí Pero literalmente Los alcaldes No se dan cuenta De absolutamente Nada Ni le ponen Interés Ni cariño A sus propios Municipios Pero vaya a ser A la hora de la votación Que ahí están Ahí sí tocando Casa por casa Señoras y señores Hablando Del pueblo También Una comunidad En Usulután Se ha sometido De manera voluntaria A una cuarentena Por 14 días Al confirmar Tres casos De COVID-19 En el municipio Las familias De la comunidad Nuevo Hualcho En el municipio De Nueva Granada Departamento De Usulután Han decidido Iniciar Una cuarentena Voluntaria Por 14 días Para sostener El COVID-19 Luego que las autoridades Detectaran Tres casos positivos Del coronavirus Estimados amigos Los casos detectados Se dieron En dos hombres Adultos mayores Y una mujer De 36 años En todo el municipio De Nueva Granada Hay 10 pacientes Con el virus Y él Precisamente O ello Ha sido Suficiente Para encender Las alarmas De la comunidad Que decidió Someterse Voluntariamente Al confinamiento O sea El pueblo Dijo Señoras Y señores Nosotros Aunque no le guste A nuestro alcalde Aunque no le guste A los políticos No vamos A meter A confinamiento Voluntario La disposición De la cuarentena Voluntaria Fue tomada En conjunto Con las organizaciones Comunales La unidad comunitaria De salud familiar Y líderes locales Para así Lograr detener La transmisión Del virus Por lo menos En esa comunidad Entre las acciones Entre las acciones Que se están Implementando Se encuentran Las visitas Casa por casa De las cuales Está realizando El ministerio De salud Las visitas Pertinentes A cada hogar Para poder Determinar Si la enfermedad Está continuando En ese lugar O si se ha detenido Hasta este momento Pero ya Las personas Iniciaron Su cuarentena Voluntaria Le hago la pregunta A usted Que vive en El Salvador O que está afuera Si le tocara Someterse A una cuarentena Voluntaria ¿Lo haría? ¿Aceptaría usted Ingresar a una cuarentena Por voluntad propia? Háganmelo saber En la parte de abajo De los comentarios O a través De el chat Estimados amigos Un fuerte abrazo Lleno de muchas pupusas Les invito Como siempre Que se puedan Suscribir A esta plataforma Estamos aquí Para poderles servir Para poderles ayudar En todo lo que esté Dentro de nuestras posibilidades También Gracias a los que Compran las camisas De De Un Solo Gracias a los que Nos ayudan Con estas camisas Que ya están disponibles Allá En Estados Unidos Usted la puede comprar En la descripción De este video Es sumamente fácil Solamente ingresa El link Que está en la parte De abajo Le da donde dice Comprar camisas Ahí va a ver Todos los diseños Elige la que usted quiere Con la talla Que usted quiere El color Que usted quiere Y la paga Y pone su dirección Para que le llegue La camisa Sumamente fácil A través de la tienda Treespring Así que mis amigos Un fuerte abrazo Para todos ustedes Que Diosito me los bendiga Que los tenga con bien Será hasta una próxima Edición De De Un Solo Noticias Abrazo Quien los dé Pupuzas para todos Hasta la próxima La recopilación De lo que ha transcurrido En el mundo Presentado en pocos minutos De Un Solo Noticias Todos los detalles Del acontecer nacional Porque el mundo Y su plenitud Sigue girando Y la humanidad Es parte de los sucesos El equipo noticioso Sigue conectado A la señal satelital Para llevarte La mejor información De Un Solo Noticias Dale like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete